Música Educar para creer Quiero agradecerte, agradecerle a usted que me permita llegar a su casa Ahora con una reflexión para todos muy importante Cómo podemos ser discípulos de Cristo Cómo podemos formarnos en la vida Pero también cómo compartir con Jesús Esa tarea de ser formadores y educadores de otros En la escritura hay un título para Jesús muy importante Él es el Rabí, es decir, el Maestro Y un Maestro tiene sobre todo seguidores Aquellos que escuchan Aquellos que ven Aquellos que siguen el mismo camino Nosotros en la vida, humana y espiritualmente Miramos siempre a Jesús Él es nuestra inspiración Él es nuestra motivación Por eso, cuando queremos compartir la tarea De educar a otros Necesitamos inspirarnos en el Señor Tenemos que aprender de Él Cómo se es Maestro de los demás Primero Con la congruencia de vida Pero sobre todo Entendiendo Que la labor educativa Es un regalo de Dios Y que todo aquel que hace oración Tiene Esa capacitación Para educar Cristo es nuestro Maestro A Él hay que oírlo A Él hay que amarlo Y sobre todo Seguirlo Es importante Comprender Que Cristo No solamente educa Para un momento Que se acaba Sino Para toda la vida Por eso nuestra educación Y nuestra formación No es exclusiva De niños y adolescentes Y jóvenes Sino todos Los seres humanos Tenemos que ser educados Para educar Tenemos que seguir a Jesús Y aprender de Él Cómo se vive Cómo se siente Y cómo se aspira A la eternidad Música Música Gracias por ver el video.